de ti depende todo. Lo que más quiero en el mundo es volver a dormir calientito a tu lado. Eres el amor de mi vida. No me dejes morir. ¿Y la viste hoy? Sí. Coincidimos en la mañana. ¿Y cómo la sentiste? ¿Él está triste? Las tareas de la casa la distraen un poco, pero se ve decaída. Le faltas tú. La cama me queda muy grande. La vida me queda grande sin ella. Esta noche fui a buscarla a tu casa, pero no me atreví a tocar. Quiero darle su espacio. Tenemos problemas con las cañerías. Voy a hacer una llamada. Cancelo una reunión de trabajo y almorzamos. Oye, no, no, no hace falta. Por favor. Estoy muy agradecida por todo lo que estás haciendo por nosotros. Los queremos mucho, Verónica. Cuídate tranquila. Todo va a salir bien. Emilio te adora. Se sintió muy mal porque no pudo participar en el negocio que le trajiste. Hasta habló con Roberto para hacerlo y él le dio el visto bueno. ¿Ah, sí? Diga. Buenos días, Verónica. ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? Sonia. ¡Shh! ¡Sonia! ¡Sonia, por favor! Déjela ladrar, no me molesta. Me encantan los pastor alemán. Son una gran raza. Blomby, la mascota de Hitler, era un pastor alemán. Dormía con él. La quería más que a Eva Braun. Antes de suicidarse, la mandó a envenenar. Un acto de amor. ¡Basta! ¿Cómo está Emilio? Engordando en el pequeño sauna que le preparé. Si quiere visitarlo, me avisa y pasamos por usted. Eso sí, la entrada es gratis. La salida le cuesta. ¿Quién da más por la vida de Emilio? Usted o el cabrón de su suegro. Mire que hay que ser miserable para regatear con la vida de un hijo. A propósito, ¿cómo está Roberto? Me enteré que está muy asustado. Necesito escuchar a Emilio, por el amor de Dios. No pida por el amor de Dios que ustedes se recontra cagan en el amor de Dios. Mejor sea cuidadosa y obediente. Así va a poder volver a Aspen. Las quiere en la nieve. En la cama también. Me contó Emilio que le encantan las nueces y los frutos secos. ¿Sabe que todo esto produce un tentador efecto en las artes amatorias? Usted debe tener un apetito sexual insaciable, ¿verdad, Verónica? Usted es un enfermo. ¿Qué es lo que quiere? Dinero. Necesito hablar con Emilio. Le escribió una carta. ¿Te la va a mandar? Claro que no. Le voy a dar la dirección y la ubicación exacta para que pueda encontrar esa carta de puño y letra de Emilio. Le mando un beso grande. Es una mierda. Ah, listo. Ya. ¿Qué hacen? Basta. Se van a lastimar. Niños, se van a lastimar. Ya, basta. Quiero decirles algo. Ya, ya. Basta. Escúchenme. Escúchenme. Ya. Mañana es cumpleaños de su papá. Ya saben que odian los festejos, pero yo voy a organizarle algo para estar aquí en familia. En este caso, más vale pedir perdón que pedir permiso. Yo no creo que sea una idea, ma. No. Si le haces una fiesta de cumpleaños a mi papá, te va a matar. ¿Piensas invitar gente a la casa? Si invitas a su familia, te va a odiar. Su familia somos nosotros. Y no, no voy a invitar a sus parientes. Solo nosotros. Podemos invitar a Manuela. Y bueno, Lupe va a estar aquí y Hugo... Hugo no sé. Yo voy a invitar a Eugenio. A Hugo no, ma. O sea, ¿para qué poner a Lupe en una situación incómoda? Si se fue de su casa, no creo que lo quiera ver aquí. Yo llamo a Hugo y le explico. Y le hacemos su pastel a papi y lo mimamos. Diga. Bueno. Querida Vero. Sí, soy yo otra vez. No la interrumpo. No se estaba tomando una siesta. No me causan nada sus palabras. Ni miedo, ni esperanza, ni nervios, nada. No, quiero hacerla sentir menos. Pero la llamé para que le ponga el teléfono de la oreja a Sonia. Y que Emilio le hable. Y después de que la oiga y se tranquilice, usted va a agarrar nuevamente el teléfono. Habla más de la perra que de usted. Dice que es incondicional. Emilio no entiende por qué tardan tanto en conseguir el dinero. Así que ándele. Pásele el teléfono a Sonia. Hola. Hola, Sonia. Mi amor. Hola, mi amor. Hola. Te amo mucho. Estoy bien, estoy bien. No te preocupes. Pero paguen. Por favor, paguen rápido, ¿sí? ¡Te odio! ¡Maldito enfermo! ¡Hijo de tu putísima madre! ¡Enfermo! ¡Enfermo, hijo de puta! ¡Muélteme! ¡Me oye! ¡Sáqueme de aquí! ¡Ah!